¡Buenos días a todos! ¡Bienvenidos a Lovatovisión! Ahora os dejo con mi compañera Sara. ¡Buenos días Beltrán! Estoy en Cuásito Andecer, donde se ha convocado una manifestación en contra de las medidas de tramo. El Centro de Toronto no fue más que un sonrido. Si hubiera sido para tanto el peluquín se me ha caído. Todos están hablando del hielo de los polos. Se están muriendo los osos para que hacer contativo. ¡Contamina! ¡Sí, se la mina! ¡Mira! ¡Contamina! 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 Hay mucha gente. ¿Cómo está el ambiente en la manifestación? El ambiente está caldeado, aunque la manifestación es pacífica y se desarrolla sin incidentes. Las políticas de la Casa Blanca han incumplido todos los acuerdos internacionales y han provocado gran rechazo entre la población. ¡No hay Planeta B! 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 para que todo el mundo lo vea, con las medidas ya. Tal es que afecta el cambio climático. Si reciclamos, ayudamos a que la tierra se mueva mejor. Muchas especies del Ártico podrían extinguirse dentro de 20 años. No ha trám, no ha contaminación. Estirar el aire de Pekín equivale a fumar 21 cigarrillas al día. El continente de plástico supera el tamaño de España, Francia y Alemania juntos. Cada 8 segundos muere un niño por agua contaminada. El cambio climático podrá causar la extinción de una de cada 6 especies animales vegetales. El plástico de los mares está matando a muchos animales. Al año se arrojan 6.000 millones de kilos de basura en el océano. Desde 1950, el hielo marino del Ártico ha disminuido un 15%. Be è un pet呀um d'ag! ¡No hay Planeta B! ¡Mriasta B! ¡Mriasta B! ¡No hay Planeta B! ¡No hay Planeta B! ¡Gracias!